Bueno, me llamo Estefan Paz, soy de Alemania, aquí en Colombia, y ahora desde hace más o menos 6 meses estoy aquí en Granada, en esta ciudad muy espléndida, este sol, que siempre los alemanes quieren mucho, hoy en este sur, de aquí, de España. Bueno, me ordenó este año en Roma, en mayo, y después estuve un mes en Campurna para defender mi test doctoral en la facultad ahí, sobre el shtae, la alemana, sobre el fondo del alma, y después me vine por acá, y aquí estoy, y aprendí muchísimas cosas aquí. Sí, claro, yo viví, vivo con gente muy divertida también, pero estuve algunos días como sacerdote, cambiando un poco, ¿no?, en el colegio de Anglacén, y ahí aprendí muchísimas cosas, ¿no?, todo el rato, los jóvenes, que piensan los jóvenes, y tuve también la suerte, en julio, casi, casi la primera cosa que yo aprendí aquí, irme con un grupo de chavales de aquí, de Granada, de 16 años, más o menos, a Oxford, para atender ahí, un curso de inglés, también ahí aprendí mucho. Bueno, también un poco la pastoral, de gente variada, ¿no?, con profesiones muy distintas, y también he hecho una mano en la parroquia, de San Alfonso, y aquí en la calle Sábado, también, los granadinos, y las granadinas, ¿no?, con este corazón abierto, ¿no?, algunas veces, la lengua también, un corazón especial, y esto, ¿no?, y bueno, ahora me voy a mi ciudad natal, Colonia, y soy, o sea, soy, o sea, el nuevo capellán del colorizo mayor, en España, que hay aquí y ahí, vive mucha gente, de distintos países, también de distintos continentes, de Asia, y hay mucho labores, y también el apostolado, con gente que no tiene, es un gran encargo, bueno, me hace mucha ilusión, y también un día voy a atender el colegio de chicas que tiene la obra, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, cerca de África, un día estaré ahí, para dar clases también, para dar confesiones, y también estar ahí, y ahora hay cosas con las niñas, en el sentido pastoral, y desde hace 25 años, no viví en mi ciudad natal, y eso también, me hace mucha ilusión, pero, me quedo, esto está aquí, los primeros 6 meses, como si es el rote, en Granada, y me arreglo mucho, y quiero dar gracias, a toda la gente estupenda, que queda aquí, sobre todo aquí también, Ronda 80, y en todos los sitios donde estuve, muchas gracias.